Muy bien, Dani, hablamos de una muy buena noticia para el deporte tucumano y también a nivel nacional. Sí, causó pero mucho revuelo, muchos rumores del triunfo de las Leonas esta mañana, me levanté a verlo. Con India comenzó perdiendo el equipo argentino tempranamente, pero después lo dio vuelta gracias a la experiencia en el Barrio Nuevo, que cumplió los dos goles, que es jugadora, magnífica. Pero también tiene una tucumana que figura, es Vicky Sauce y por supuesto su club Lampa, Tucumán Rugby, las chicas que juegan en Tucumán Rugby le hicieron un videíto, saluditos. ¡Vamos Vicky! ¡Vicky, suerte, trae la medalla! Cuando seas grande quiero ser como vos, beso. ¡Éxitos Vicky, te queremos mucho! ¡Mucha suerte Vicky, sos la mejor quiero ser como vos! ¡Hola Vicky, soy Cato Sanz! ¡Te deseo suerte, vamos por la medalla ahora! ¡Chau! ¡Éxitos Vicky, que la paz es lindo! ¡Te queremos! ¡Suerte Vicky, soy Cato Sanz! ¡Suserte Vicky, sos la mejor! ¡Vamos Vicky, a ganar Leona! ¡Vamos! ¡Vamos Vicky, se puede ganar! ¡Hola Vicky, sos la mejor jugadora, éxito, espero que ganemos el miércoles! ¡Chau, te quiero! ¡Vamos Vicky, suerte! ¡Vamos Vicky, leona! ¡Vamos Vicky, leona! ¡Vamos Vicky, estamos con vos! ¡Vamos Vicky, vos podés ganar mañana! ¡Vamos Vicky! ¡Vamos Vicky, eso me dolió, me dolió a mí! ¡Hola, soy Isolina y espero que vean su parte! ¡Hola Vicky, que escoge Tucumán en Trapoya! ¡Buenas horas, vamos Leona! ¡Hola Vicky, estoy muy emocionada de que hayan ganado el partido contra Alemania! ¡Me encantó verla jugar! ¡Y espero que les vaya bien en los próximos partidos! ¡Saludos para todas las jugadoras del equipo! ¡Soy Isolina de Tucumán, las de Club! ¡Y tu club es nuestro club! ¡Hasta ya, amor! ¡Na, na, 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 na! ¡Fuiste otro del montón! ¡Hoy te vi con él y lo abrazaste igual que me abrazaste a mí! ¡Hoy te vi con él y lo abrazaste igual que me abrazaste a mí!